¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Que estoy amando a ti Porque el bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita santicuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hielos y que matas Alimaña, nebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aun siendo el mas maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Amigo, me hubiera estado llorando, aun siendo el mas maldito Que grata de infierno, aun siendo el mas maldito Te odio y te desprecio, con mis personas Grata de dos patas, aquí vuelan Maldita caracha Infectas donde pica Que hieres y que mata Alemania, huevo a ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos potos Te estoy hablando de mi Porque un bicho rastrero Aún si doy más maldito Un paráquico antiguo Se queda muy chiquito ¿Quieren otra?